Y abrazamos a todos los compañeros y compañeras de Revista Pronto, que cerró la revista Pronto. Nico, vos trabajabas ahí. Situaciones de este aislamiento también que se conmueven y que nos parecen horribles y que no compartimos para nada. Y condenamos. Lo que quieras decir, Nico. Una situación muy triste, así que un abrazo enorme a todos mis compañeros. Se están organizando ahora para ver por qué ahora empieza una lucha larga. Y sí, fue una noticia tremenda, nos tomó por sorpresa. Ayer nos enteramos en un chat interno que tenemos de la revista. La revista más vendida y más leída de la Argentina. Ustedes saben lo que significa esa revista para mí también. Trece años escribiendo ahí todo lo que uno le pone. Porque aparte, atrás de esto hay familias, hay compañeros, hay historias. Muchísimas familias, claro. Que se quedan sin su fuente de laburo. Así que los abrazamos. Sí, y que se suma al aislamiento. Sí, la verdad que... Un abrazo enorme a todos mis compañeros y gracias por el espacio. No, por favor, amor.